En este video revelare la rutina secreta de papis y boom, si consta de zumba 3 veces por semana, mentiri. En el video anterior hablé sobre programación de entrenamiento con frecuencia 2, es decir impactando cada grupo muscular 2 veces a la semana, como la ciencia ha dicho que puede ser un punto de partida óptimo para luego repartir el volumen de entrenamiento requerido. Pero esto es posible si solo entreno 3 veces por semana, 4 veces a la semana y como hago si entreno 5 o entreno 6. En cualquiera de los casos la idea es solo buscarle la comba al palo, yo incluso le daría un extra, separaría días con mayor énfasis en tensión mecánica, entrenamientos más pesados y con más ejercicios multiarticulares y para otro día cuando repita para cumplir frecuencia doy más énfasis a entrenamientos con mayor estrés metabólico y ejercicios más analíticos o monoarticulares. Hagamos el ejemplo de una persona que entrena 3 veces por semana, el día 1 iría a tren inferior con énfasis en tensión mecánica, el día 2 va a tren superior con énfasis en tensión mecánica y el día 3 hacemos full body con énfasis en estrés metabólico. ¿Ven? Independientemente de la programación podemos incluso con solo 3 días hacer una frecuencia 2 y adicionalmente dar mayor énfasis a la tensión mecánica y al estrés metabólico. Si quieres más ejemplos de frecuencia 2 para 4, 5 y 6 días, da like, comparte y comenta rutina.